¿Qué pasa? 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 Nosotros siempre estamos planteando que Cataluña está peleando por el derecho a decidir. Nosotros los inmigrantes, hombres y mujeres también queremos el derecho a decidir. Pero ese derecho a decidir pasa por tener los papeles. Pasa porque nosotros también queremos independencia individual y colectiva como personas. Con una libre circulación. ¿Por qué se nos ponen tantas trabas? Porque la Generalitat no nos da el informe de arraigo positivo y lo que hace es decir que tiene que obedecer la ley extranjería. Si queremos una independencia, estamos diciendo que hay que desobedecer las leyes de España, por lo menos también hay que desobedecer la ley extranjería que a un gran porcentaje de población nos tiene prohibidos el derecho al voto, el derecho a vivir con dignidad, a tener familia. Muchos de los niños que han nacido aquí, ustedes consideran que son españoles, pero no es así. Son niños sin papeles porque dependen del lugar de donde han venido sus padres. ¡Fuera la ley! ¡Están creen en día! ¡Fuera la ley! ¡Están creen en día! ¡Papel es para! ¡Papel es para! ¡Trabajo es para! ¡Justicia es para! Basta ya que tenemos que demostrarle a la ciudadanía y al Estado español que cuatro años son muchos años para pasar sin papeles porque los tiempos de los políticos que viven bien, están calientitos en su casa no es lo mismo que las personas sin papeles esto quiere decir hombres, mujeres y familias que no han tenido el derecho de tener sus tarjetas. Por esa razón, nos vamos a encerrar creemos que será un encierro simbólico pero que vamos a seguir haciendo más acciones contundentes para que de una vez por todas nos den la posibilidad de tener un trabajo digno una vida digna y los papeles para poder transitar libremente por el Estado español. ¡Si se puede! 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 ¡Fuera de la ley! 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 En el espacio de inmigrantes hacemos un llamamiento para que se asumen a todos los colectivos, sean de aquí, sean de otro sitio, sean inmigrantes. Esta lucha debería ser unidos para conseguir, porque nuestro problema es igual que de ellos, o sea, es un problema común que tenemos todos los inmigrantes.